Y ustedes dicen, esa música, esa música es de mi querido DJ Jay Estrana que nos acompaña hoy viernes. La música se prende en este programa porque bueno, hoy es viernes rico de sabrosura, de música, de relajarse, de esperar sabroso el fin de semana. Usted ya no trabaje, se acabó, es viernes. Les quiero comentar que Enrique Iglesias y Nicky Jam fueron los grandes ganadores en la primera edición de los premios Latin American Music Awards que se celebraron este jueves en el prestigioso Dolby Theater en Hollywood, en California. Enrique, quien no asistió a la gala porque está en medio de su gira Sex and Love Tour, fue el principal ganador con cinco galardones incluyendo la de Artista del Año. El colombiano Jay Balvin, a pesar de sus cinco nominaciones, solo alcanzó el premio como Nuevo Artista del Año que fue votado en vivo por la audiencia durante la premiación. El show contó con las presentaciones de Daddy Yankee, Paulina Rubio, Farruz Coichagi, Yuri y Reyk. Pero su momento estelar fue el emotivo homenaje a la reina de la salsa Celia Cruz, preparado antes del estreno de la serie Celia el próximo 13 de octubre por la cadena Telemusca. Bueno, y ahora recibimos a un músico venezolano, un gran músico venezolano, Pamir Huánchez, está con nosotros, un aplauso. Gracias, gracias, un placer estar aquí en Chick Magazine. Para nosotros un placer que podamos escuchar tu música. Claro que sí, bueno, bueno, estoy promocionando el quinto CD que se llama Pamir, el Chuchu Tren, es mi jazz, yo tengo cuatro anteriores pues, por supuesto, y este pues la recomiendo bastante, es un salsa Choc, algo de un ritmo original de Colombia y nosotros le quisimos hacer algunos aditivos pues venezolanos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar en ese disco? Bueno, este, esto es una propuesta muy, muy bailable para el bailador, indiscutiblemente. Para un viernes como hoy. Sí, para un viernes como hoy, exacto, este, es muy repercutivo, mucha percusión, los coros están bien repetidos para que la gente se le quede eso en el oído y es para el bailador más que todo. Pamir, tú has acompañado pues a grandes músicos internacionales, yo quiero que me hables un poco acerca de la experiencia. Sí, mira, yo tuve muchos años con la orquesta de Oscar de León, todavía pertenezco a él, a la orquesta de él cuando viene para acá o yo estoy en una u otra actividad, estuve también ahora que están haciendo homenaje a Celia Cruz, tuve la oportunidad y la bendición de estar con la orquesta de ella. Los dos años, sí, los dos años anteriores a su fallecimiento, tuve también con el hijo del maestro Tito Puente, Tito Puente Jr., con Luis Enrique, he estado también con el Canario y bueno, ya tengo mis dos proyectos. Pues ahorita decidí lanzarme pues a esa dura carrera como es el solista, ser solista. Y de eso quiero hablar acerca de ser solista, pues después de haber acumulado pues esa experiencia con grandes de la música a nivel, a una talla internacional, pues entonces eso de ser solista requiere una gran responsabilidad, una gran madurez musical y yo quiero que me hables de esa experiencia en particular. Sí, claro, indiscutiblemente la orquesta de Ocar fue una escuela para mí, él ha sido un mentor, pues él es una persona que es muy, muy estricta y yo he tratado de seguir esos pasos, no solamente musicales, sino también en la cuestión de tener la banda, de ser bien estricto y practicar consecuencias. Sí, eso exactamente, no es el llegar, es mantenerse. Exactamente. Y ahí lo aprendí, ha sido también, Celia Cruz también fue, la reina de la salsa fue también una experiencia grandísima, ver como ella se subía a la tarima con ese dolor que la estaba prácticamente matando y cuando se subía a la tarima, ella daba todo y se le quitaba todo el dolor, entonces eso era como, no sé, tremenda experiencia. Esa fue una escuela más que todo, yo digo, aparte a nivel musical, pues un aprendizaje a nivel personal. Para mí, yo quiero que tú nos toques algo. Bueno, mira, yo traje la flauta que es mi instrumento principal, yo me gradué en el Conservatorio Nacional Juan José Landaeta, de la ciudad de Caracas, estudié 10 años ahí y también estudié salsofón. Bueno, vamos a tocar algo venezolano. ¡Ay, un aplauso! ¡Qué maravilla! Bueno, gracias por estar con nosotros, de verdad que me encanta, me encantan cuando vienen para acá grandes talentos, de verdad que para mí es un honor. ¿Sabes qué? Nos vamos a una pausa comercial, pero nos vamos con tu música. Ok, cómo no. Otra más venezolana.